¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Flaquito! ¿Por qué no cantás, viste? Porque es medio difícil estar parado con estas dos cosas, ¿eh? Para verte a ver, aprenderte los errores y olvidar viejos rencores y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan de hecho hasta el altar. Son amores que vienen y que van, son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes, solamente son amores nada más. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Sí, perdoname, ¿no? Que vengo, que vengo hasta acá, que es tu laburo y todo eso, pero... Viste, si te hablo allá, escuchan todo... No, a mí tampoco, me gusta mejor. Está bien. ¿Viniste? Sí. Sí, un holograma, no soy. Así que, ¿te echaron por mí? ¿Quién te contó? No importa quién me contó. ¿Te echaron por mí? Fue María, ¿no? Hay que cenar, güey. Sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Se va a dejar así en boleta? ¿Se la va a llevar de arriba? ¿Sabés cómo le rompí la boca? No sabés. ¿Pero no juegas por mí? ¿Y? ¿A mí qué me importa? Está bien, yo... A ver... Yo te tengo que pedir perdón. ¿Por cómo te traté, no? Porque... Me duele. Me... Me da mucha bronca, ¿viste? Que... Que seas un nado y que no me conozcas y... Y que duele de mí al pedo. Me duele. Hacemos horrón y cuenta nueva. Ya fue. ¿Ah? Yo te quiero. Yo también. Mucho, mucho. Yo pruebo. Y me abrazó. Y me abrazó el moleta. No, me abrazó el moleta. A ver. Che. Che. Perdón, ¿no? Pero escuché todo y fue realmente para mí muy emotivo. Y me pasaron cosas. Me hizo pensar en mi hermano. Pobrecito y... Y no sé, con Mario estamos filtrados. Hay que seguir laburando un poco. Sí. Este pibe no cantará muy bien, pero que es sencillo. Uy, no. Es muy sencillo, es muy sencillo. Bueno. Sigue haciendo lo tuyo, ¿vale? Dale. ¿Eh? Sí. Dale. ¡Pero todo! Quería tomar un matecito con usted. Bueno. Cuente cómo les fue en el partido. ¿Qué partido? ¿Qué, tío? ¿Dirigiste hoy? No, no dirigió. No, tuvo que jugar un amistoso. Vale, me tengo que irme. ¿Me bajás a morir? Bueno. Chau. Chau, Vita. Hasta luego. Chau. Chau, chau, chau. Bueno, mire lo que traje. ¿Qué trajo? A ver. Sí, agridulces. Agridulces. Que existen gracias a qué? ¿A qué? Al viejo y querido mate. Mire las exquisitenses que nos perderíamos si no estuviera el mate. ¿Quiere uno? Y no les obliga. Tome. Bueno, ¿y cómo fue el partido? ¿Picadito o un partidazo? Terminé con Lola para siempre, Luis. Digo, alguien de prensa, Grosso. Tenés que tener, digo. Sí. No es mejor que tenga prensa, que él, 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 él. Tengo prensa, tengo alguien. Tengo alguien dando vuelta. Pero primero quiero conseguir a los capos. Después te mando un agente de prensa fuerte, importante, y ahí te levanta todo. Claro. A mí me parece que es al revés, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Y te lo digo porque... No sé, me tenés enfrente, ¿viste? Y yo la hago. ¿Sí? La hago. En dos días no tenés a matir, una taza un día. ¿Qué número me tirarías, más o menos? Un 80% del bruto. Ni en pedo. Ni en pedo un 80%. Te puedo ofrecer un 0,5 porque tengo otro. Ey, 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 ey. No sé hablar más. ¿Sí? No puedo más. Sí, sí. ¿0,5? Soy cara. Sos agente de prensa. Bueno, escuchame. ¿Me quedés sin vos? ¿Qué pasó? Sí, obviamente. No me olvido de eso. No. ¿0,5? ¿0,5? ¿Por qué? ¿Te arrepentiste? No, no. Pará, pará. Escuchá. Bien, bien. ¿Cómo estuve? ¿0,5? Es poco, Pablo, eso. Es muchísimo. No entiendo. ¿Qué es nada? No entiende nada. Escuchá, escuchá. Ay, mírenme, mírenme, ¿viste? Ya está, te miramos. Ahora tu tecito a la cama. Por hoy ya está. ¿Eh? ¿Estás fatigado? Sí, la voz, ¿viste? Porque meto todo. Ah, bueno, agua. Lo quiero escuchar, el tema. No, ahora no. Ahora no. Lo quiero escuchar. Un poquito lo desespero. No, hay que mezclarlo, lo tengo que testear, después lo vas a escuchar. Dale, porfis. Es un día, Martín, aguantate un poquito. Vale, está bien. Esperá que lo mezclen un poquito. Está bien, bueno. Pasa que lo quiero llevar a casa, así lo escuchamos todos. Está bien, preen casa y cerveza, después vemos si llegamos y... Olvidate. Vamos a ver algo íntimo. Bueno, bueno, bueno. Algo íntimo. Obviamente, vos íntimo. Sin prensa, porque quiero algo light. Cuando hablé de prensa, me llamé a mí. ¿Por qué? Porque soy tu nuevo agente de prensa. Sí, sí. ¿En serio? Pero está bien, vamos despacito, ¿eh? Vos sos agente de prensa, pero yo soy manager personal. Está bien, vos sos el manager. Yo soy el hermano. El hermano. El que te chorió el 0,5. ¿Qué, boludo? ¿Qué es 0,5? No, una cosa, porque bueno, ya hablamos. Rita, 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 por favor. Va a estar todo el día en la mesa, con la agenda y el diario. ¿Te molesto? ¿Te estoy molestando? Tengo que limpiar, señor. Lo lamento mucho. Limpiá después, Rita. Ay, señor, qué le chifla hoy. Está chivo, ¿eh? No, no, no. No estoy chivo. Anda a prepararme un café. Con leche. Tengo que limpiar primero. Con leche. ¿Con leche? Con leche. Con leche entero, leche entero. ¡Señora! ¡Ah! 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 ¿La viste? ¿Quiere tomar algo, señora? Eh, no, Rita. Haceme el favor, Rita, ¿me podés preparar un café con leche? Enseguida, señor. Eh, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? No va. No va. Está más loca que una cabra. Dígame, ¿qué es vos a esta hora? Ah, no, bueno, lo que pasa es que yo sabía que vos estabas acá en casa y por eso vine, porque... Lindo, eh. Sí, necesitaba hablar con vos. Eso es algo importante. Está, está, dos minutos. Mirá, acabo de encontrar una llamada de Bellucci que le tengo que responder sin... Un segundito, un segundito nada más. Hola, Bellucci. ¿Qué, qué es lo que pasa? María. Hola. 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 Elegí. Mirá. Tomá. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¿Qué beso feo? Bueno, seguro que con esto voy a, voy a, voy a, voy a tener, obtener un mejor beso todavía. Mirá lo que es. Tomá. No será un billete de lotería ni nada por el estilo porque yo no tengo suerte. Es feo, voy para atrás con eso. Pero es una rifa que si se sortea y la ganás, eh, te ganás una canasta familiar con muchas cosas, así, hierba. Mucha hierba tiene. Pero bueno, no importa. ¿Te sirve o no? Sí. Gracias. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que ya está todo bien? ¿Que se te pasó tu enojo? ¿Eh? ¿Que te diste cuenta que lo de Pablo es una estupidez? Sí. Sí, 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 sí. Supongo que un hermano le hace eso al otro, así que supongo que sí. ¿Qué? ¿Y yo sí? ¿Te lo haría? Eh, vamos a empezar otra vez a pelear y a todo, otra vez, todo así. No, 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 no discutamos, pero yo me doy cuenta de lo que pasa, no soy tonta. ¿De qué? ¿Te das cuenta? De que cada vez estás más lejos, mío. ¿Qué te pasa? ¿Crees que cortemos? No, no. O sea, yo dije algo de cortar, o sea, no dije nada, nadie habló de eso. No, bueno, pero tampoco me dijiste, María, quiero estar con vos, quiero que estemos juntos, ¿o no? Pero, amor, sí, yo te amo. ¿Pero? Pero, bueno, está bien, está bien, está bien, yo estoy al palo, estoy al palo mal con la cumbia, es verdad, estoy al palo. Pero, bueno, vos pensá que eso es lo que yo siempre soñé, o sea, es importante para los dos. ¿Para vos es importante? No, 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 porque hoy por ti, mañana por mí, o sea, si es importante para mí, es importante para los dos. ¿Qué? En tu lugar, porque cuando algo es importante para mí, para vos no es importante, ¿o no? ¿Por qué no dices eso? Ay, Martín. Vos vas a empezar de vuelta con el reproche sin fin, vas a estar así hasta que seamos viejitos y estemos de la vez siempre. No, 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 tenés razón, tenés razón, soy insoportable, estoy todo el día reprochando, perdoname, vos sos divina. Sí. Dale, cortala. Cortala. ¿Te das un beso? No, 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 no te quiero dar un beso. Bueno, eh, te venía a contar que esta noche vamos a estar todos en casa, vamos a hacer una reunión, porque vamos a escuchar el demo. que grabé el demo que grabé para vos. Es porque todo lo que hago lo hago por vos. Porque te amo a vos. ¿Vas a venir? Sí. Quedate tranquilo, Beluche. Ya está. 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 Dios mío. Dios mío. Uno cree que todo está en paz y de pronto hablas a la entidad y ¡zas! ¿Qué pasó ahora en la entidad? Beluche. Se agarró la piña cuando te fue de leña. ¿Vos podés creer este hombre? No está bien. ¿Quién? Beluche. No está bien. Yo te digo, no está bien. A este hombre le... Yo tengo una teoría. A Beluche lo que le falta es una mujer. Una mujer. ¿Me entendés? Una mujer que lo... Sí, sí. Te entiendo. Una mujer. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Cómo ves si yo te digo, así, cerrando los ojos, imaginando, ¿no? Beluche y Carmen. Beluche y Carmen. Beluche y Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Opuestos y complementarios. No, no. Es que no me parece. No la conoces a Carmen, pero me parece que Beluche no tiene nada que ver. Más opuestos que complementarios. No sé, Guillermo. Es que vos y yo tenemos algo que hablar. Es importante, ¿no? Hace... Rita. ¿Qué pasa con Rita? Rita. Rita. ¡Con Beluche! ¿Qué pavada de sí? Dos culturas que se alimentan una otra. Una mistura que podría dar... ¿Vamos a poder hablar, sí o no? Es importante lo que tengo para decir. Yo te pido una cosa. Quisiera que estemos tranquilos para hablar. Si es importante realmente, quisiera que estemos tranquilos. Estamos tranquilos. No, no. Yo estaba tranquilo. Llamé a la entidad y me encuentro con esto. Y realmente tengo que sacar... Está bien. ...la cara por este tarado... Está bien. ...y me tengo que ir a la entidad, ¿me entendés? Está bien, Guillermo. Yo te pido, te pido, te pido por favor que comprendas. Yo me voy a la entidad, arreglo este asunto y hablamos tranquilos. Yo me pongo en contacto contigo, me voy a cambiar. ¡Señor, el café! No, 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 Rita. Está bien. Hace media hora te lo pedí. ¡Tómese lo! ¿Ustedes lo quieren? Ay, grita. No, grita. Estoy acá al lado. ¿Lo puedo tomar yo? Sí, tomá. Después puedo comer una tozada. No, dame el café mejor. Haceme un llamadito. Llámala a Carmen. Llama al celular. Ahí. Sí, decime. ¿Sí, no? Ahí está. Atenté, atenté. No, no. Hola, Carmen. ¿Y? ¿Hablaste? No, no, no pude todavía, pero después voy a ir a la entidad y voy a hablar con él. Pero él ya se huele por donde viene la mano, gorda. Sí, creo que sí. Te digo, a este hombre no lo salva ni un milagro. Estamos perdidas, Jessy, ¿eh? Pero no está alguien. Sí, ¿a quién? Si no... Ah, señor, perdón, la calle Fraga... Dos cuadras para allá. Gracias. Bueno, entonces hablemos, pero sin pelear. Ah, no. Si vos... Si vos me pediste que te acompañe a llevar la ropa para entablar una conversación profunda conmigo, pego tres cuartos de vuelta y me vuelvo al departamento porque no quiero. Ah, mirá vos. Sí. No podés entablar una conversación conmigo. Qué laguna, ¿eh? Pará, 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 ¿te vas a terminar acá? Uy, perdón, te vas a caer. Me dieron tele. Ah, ¿qué haces? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Corré. Hola, Pablo, ¿qué soy? Vierna, ¿eh? Vierna. Al lado de la otra. ¿Dejo abierto? Sí. Sí. Ah, escuchá una cosa. Lo dejo a mi hermano, lo ayudo y voy, bajo. Bueno, 15 minutos porque vamos a llevar con Lila la ropa al lavadero. Bueno, dale. 15 minutos. Ahora, lo de la conversación me parece que lo vamos a hablar. Ay, qué lindo que son estos momentos, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Querés que te aganche con la hija? ¿Querés que te aganche? No te voy a contestar. Vamos. Me di con cuidado, ¿eh? Este chico guido decapitándome, nunca más lo viste. Adelante, caminante. Ay, no. Despacio, la carrera. ¿Cómo estás a gastar? La carrera, la carrera. Despacito, acá está. ¿A dónde vas? ¿Qué te crees que es esto, querido? Por el 1 a 1, ¿te vas a ver? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Por favor, Pablo. Pará, pará, tomá. Tomá. Con el de loco morbelis, ¿oíste? Con el de loco morbelis. Te dije que no te vayas, ¿eh? Te fuiste, ¿eh? No. Peu, peu. Llegás a reforz. Peu, peu. Bueno, se amigaron. Sí. Peu, peu, peu. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Cómo le fue la edad? ¿Bien? Bien, bien. Y te pasa que yo estaba nervioso, ¿viste? Sí. Y por eso... Yo sé que estabas nerviosa. Y por eso no te dije nada. Tenía miedo que no me salga la voz. Sos un guacho. Yo quería ir con ustedes. Bueno. Bueno, dale, ponelo, ponelo, ponelo. No, lo voy a llevar a la cama, a la cama. No, 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 no. Llevarme al sillón. Llevarme al sillón porque me aburro. ¿Pero dónde? Te voy a decir una cosa, vos. ¿Qué? Hasta la hora de la fiesta no se escucha nada. ¿Por qué? Bueno, pará. ¿Qué fiesta? ¿A la cama o...? ¿Qué fiesta? ¿De qué fiesta están hablando? ¿Va a venir gente acá, no? Hola. 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 ¿Luisa? ¿A Luisa? Luisa. No puedo creer. ¿Qué haces? Ay, tanto tiempo, Luisa. Hola. Oh, Jessy. No me digas que es Jessy. Jessy. Pero no puedo creer, por Dios, lo que creció y... Ay, que... Perdón que nos caímos así de repente sin avisar nada. No, ¿qué me vas a pedir perdón? Estás loca, ¿no? ¿No tenías otro vos? Sí, el Esteban. Esteban. Ahí está. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Es un demonio. No sabés lo que es. Igualito al padre. No me digas. Bueno, vos siempre quisiste tener así muchos hijos. Sí, bueno. ¿Y dónde está? ¿No lo trajiste? Lo dejé con unos amigos a la gorda. Ah, ¿y por qué? Mi papá está en la cárcel. Ah, eh, está... Ya sé. ¿Querés un vasito de leche, unas galletitas dulces, algo que te pueda dar Lola? ¿Eh? Bueno. ¿Le pedimos a Rita? Le pedimos... ¡Rita! ¡Ri... ¡Rita! Señora. ¿Rita? ¿Jessie? ¿Qué hace de piba? Rita. ¿Rita? ¿Por qué no le preparas un vasito de leche y unas galletitas dulces? ¡Rita! La va a pasar bárbaro. Que... Bueno, contame porque me parece que vos tenés que hablar de algo. No te agradezco porque la verdad que yo quería hablarte aparte porque no quería que la nena escuchase nada. No, si me di cuenta, me di cuenta. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pasa? No, mirá, Loli, yo te digo la verdad, a mí no me gusta andar pidiendo. Es feo, no me gusta, no... Pero bueno, mi mamá te crió y yo te conozco desde chiquitita y, bueno, por eso... Y, pero, pero, decime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Eh... ¿No podrías quedarte con la nena por esta noche? Para cuidarla... Por, por esta noche. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre... Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Cómo se llamaba la señora? Josefa, ¿te acordás que te conté que era la señora que trabajaba en casa porque se jubiló? Ah, sí. Sí, bueno, Luisa, la hija que jugaba con vos contra la chica. Sí, bueno, Luisa, Luisa, la hija de Josefa. Sí, sí, me contaste. La hija de Josefa se jugaba conmigo y a semana sabía que lo hablaba con su chiquita, Jessy. Tiene otro, Esteban, pero... Ocho, no sabés lo que es un tesoro, la nena es divina, ¿no sabés? ¿Ah, sí? Sí, que, no, quería que, bueno, mañana parece que tiene que viajar a Trelew porque ella está embarazada, ¿no? Sí. Y bueno, me dijo que es lógico que quiere tener el chico cerca de su marido y él... ¿Y qué te pidió? ¿Plata? No, 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 plata no. Parece que hoy a la noche va a ir a buscar la plata a otro lugar. Bueno, no sé, tiene una historia re complicada, pobre. Me pidió que cuidara a Jessy por esta noche, nada más que se quedara en casa, no sé. ¿Y dijiste que sí? Y no, y no, Carmen, todavía no, porque esa es una decisión que yo no puedo tomar solamente, la tengo que tomar con Guillermo, ¿no? Sí, tenés razón. Lo que pasa que me parece, así una persona que conoces desde tanto tiempo, así como de la familia. No, 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 sí, eso... No, a mí no me preocupa eso, es de absoluta confianza, lo que pasa que yo estaba pensando en el momento en el que estoy con Guillermo, en la crisis que estoy pasando, yo como estoy así, como estamos en realidad, que me parece como, no sé, toda la situación de la nena en la casa y que Guillermo lo menos que pueda hacer es consultarlo con él, ¿no? Sí, no, no sabés lo que es, es divina. ¿Qué quedaste con ella? Y no, le dije que pase más tarde por casa y le doy una respuesta, pero quiero hablar con Guillermo, ¿viste? Ahora iba para la entidad. ¿Y por qué no pasa esta noche, que pase la noche en tu casa? Sí. Tomás fuerza y mañana, cuando se va, hablás con Guillote y te separás de una vez por todas. Yo no te quiero ver más como te vi. Ni en pedo te pertenece, ni en pedo. ¿Me escuchaste bien? Es mío el demo. Sos tan barato, Pato Guilhán, tan barato. A ver, mi amor, tesoro, papito, divino. ¿Qué es esto? Eso es un recibo de un préstamo personal a nombre de Martín Marquesi, lo cual dice nada más que me prestaste 200 pesos, pero no dice que me lo diste para un demo. No te sirve para nada esto. ¿Qué más? Y que si te di la plata, ¿para qué va a ser? Te la di para un demo. Yo tranquilamente puedo decir que la plata me la diste porque te regalé una noche a solo 200 pesos con champagne incluido. Qué barato sos, querido. ¿Te parece? Sí, muy, muy. ¿Sí? Ajá. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no sé. Entonces, por lo menos quiero ser la primera en escucharlo. Mirá, Brigitte, eso no es... Pará, 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 Brigitte. Estoy trabajando, Brigitte. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que elegir Martín y ya eligió Martín. Lo va a ver con su tío, en la casa de su tío, con sus hermanos y su manajía personal. Perfecto. ¿Tengo que llevar algo? Fui a comprar las cosas para la fiesta, ¿no sabés? Un montón de cosas re buenas, re ricas y re caras. Pero bueno, no importa. Me alegro, me alegro mucho. ¿Qué te pasa? Nada. Estás entristonado, dale, contame. No me sale. Ay, no, estás seco de vientre, es horrible. No, no, no. Hay unos chicles que te hacen así... No, no es eso. ¿Y entonces qué? Nada. Tus hermanos, vos viste cómo están tus hermanos. ¿Cómo? Porque evidentemente soy un fracaso como tío, por eso. Estuve pensando que el día que yo tenga hijos, si es que alguna vez tengo hijos, pobrecito de ellos, ¿no? No, tío, ¿qué decís? Yo no... Mi papá está en el cielo. Pero si yo alguna vez tengo que elegir un tío, te re elijo a vos. En serio. Pará, chíquese. ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace? Tenía que le tiro todo para todo el lado. Está como un helicóptero. La apago, ¿eh? La apago. ¿Se rompió? No. ¿Estás bien? ¿No vamos mañana? Cuídate, ¿eh? ¿Qué cuadros son? ¡Qué grande! Bueno, chau, señora. Chau. Chau. Listo. Ya está el último demonio. ¿Cómo te gustan los chicos? Sí, me encantan los chicos. Qué sé si yo de ese porque soy el mayor de los tres. ¿De los tres de tus hermanos, sí? Claro. Bueno, yo los crié a mis hermanos. ¿Ah, sí? Prácticamente. ¿Tanto así? Sí, los llevé por el camino de la vida. Algún día me gustaría escribirles una cumbia. ¿Sí? Sí. ¿Y ya pensaste? La tengo. ¿En serio? ¿La cante? Dale. Ya. Un, un. Mis hermanos. Los llevo de la mano. Uno es un enano. Otro. Es un chanchito con cola. Que no me da bola. Que no. Que no. El tono. Chanchito con cola. Chanchito con cola. Sí, así nos decimos nosotros. Este, nano, chanchito con cola. Paspado. A mí. ¿Paspado? Paspado. Bueno, pero no me lo digas. No me gusta. Perdón. Bueno, de ahí salen las canciones. Creo, de las cosas cotidianas. De la vida. De la vida. Por ahí, por eso pegan tanto en la gente. Mis letras. Sí. Sí, sí, sí. Y van a seguir pegando. Algún día mucho. Yo tengo la ilusión. ¿Vamos? Sí. Pará. ¿Qué? ¿Tenés algo en el pelo? ¿Qué tengo? Vení. Eso. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, me duele mucho. Se me enganchó el reloj. No, no, no me toques el pelo. No me gusta que me toquen el pelo. ¿No te gusta que te toquen el pelo? No, 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 no. Pero pará, pará, porque a mí tampoco. Tocame el pelo. No me toques el pelo. ¿Ves? Tampoco me gusta. Ay, me duele, me duele, me duele. Yo sé, pero déjame, déjame que trato de... Martín, de... Con paciencia, Martín, deja, deja. Yo voy a tratar de hacerlo. Es que soy muy ansioso. Pero yo tranquilo, me duele. Ya sé que te duele, pero no puedo sacarlo. No puedo. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos toda la vida así. Sí, dale. A mí no me molesta para nada. Ay, dale, Guille, no me jodas, acá tenés la chequera. Bueno, dame. Haceme el cheque. Dame, 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 dame. Estás un poquito rayadito hoy, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Me seguís hablando? Voy a poner la firma con otro nombre. ¿Está pasando algo? ¿Tenés algún quilombet con Lola? Haceme un favor. No traigas a Lola a esta reunión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le hiciste seguir? ¿Y la pescaste en algo? Michi. ¿Qué? Te pido, por favor. Hola. Guillermo, llegó Lola y yo le dije lo que me dijiste que le dijeras. Le dije que no estabas. ¿Se fue? No. Te va a crecer la nariz, Beluche. Dice que se va a quedar acá porque tiene algo importante que decirte y muy urgente y que no se va hasta que vos no vengas. Decirle que averiguaste que yo no vuelvo a la entidad y que además me quisiste llamar al modicón y lo tenía apagado. ¿Qué está pasando, mi vida? Cuéntame. Tengo miedo que Lola me quiera decir que se quiere separar. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre vuelven. Son amores que vienen y que van. Son amores. Él me dijo que viniera hasta acá. ¿Por qué no está? ¿Cómo puede ser? Yo tengo una conversación pendiente con él. Bueno, ¿qué importa, Beluche? No, no. Claro, pero no. ¿Eh? No, que no digo eso. Que no vino, no viene ni vendrá. ¿Y por qué ya está tan seguro? Porque sé, porque... ¿Por qué no lo llama al modicón? Es que ya lo llamé. Ya está apagado. Eso también me parece raro. ¿Para qué me dijo que venía la entidad? Si eso fue lo que me... Perdón. Ah, es él. Seguro, seguro. No, tengo un pacto. Así que... Ah, qué lindo. Un nene. O nena. Bueno, adiós, ¿eh? Gracias. De nada, de nada. Misión cumplida, jefe. Ya se fue. Ay, guillote. Qué gallito que parecía. Y ahora te hace negar con tu mujer. Qué bonito, ¿eh? Qué cocorito. Le lamento haber dado este triste espectáculo especialmente frente a vos. ¿Espectáculo? ¿Qué espectáculo? ¿De qué estás hablando? De hombre... debilitado, cobarde, con miedo a convertirse en un tipo que la mujer lo dejó. Ay, bueno, gordo. Pero esto se venía a venir hace rato. No sé qué es lo que te sorprende tanto. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? No era... La crisis de ustedes no es de hoy. Escuchame, es una... Es justamente eso, una crisis. Ajá. Una crisis, un momento de debilidad de la pareja, de duda. Pero estamos tratando de encontrar el camino, el del derrotero, el rumbo por el cual salvar esta pareja. Yo no me quiero separar de Lola. No me quiero separar de Lola. Bueno, Guillote, ¿pero querés que te diga algo? En la vida no sucede lo que uno quiere. Vos quieras o no quieras, las cosas suceden y suceden. ¿Qué vas a hacer? Escuchame, Michi, viniste a buscar tu cheque. Acá está, ya está hecho, listo. A ver, a ver, a ver. Las pesas extraordinarias incluidas, todas. Ok. Ahora me voy a ir. Pero antes te quiero decir algo. Y aceptalo como consejo. Encará el tema, Guillermo. Encarálo, porque estas cosas, cuanto más se alargan, después te va a hacer sufrir. El tema te va a hacer sufrir cada vez más. Pará, pará, pará. Pará, ¿sabés por qué? ¡Ah, no! ¡Aleluya! ¿Te duele? Sí. No, estaba desesperado. Casi me pongo a llorar. ¿Sabés que hoy tengo la presentación? De verdad, tengo la presentación en casa de mi tema. Oficial. Con toda la familia, todo. Tengo una fiesta, todo. Sí, imagínate el tema de Martín Domingo Marquesi. ¿Van a cantar o vas a venir? Sí, lo voy a cantar. ¿Ah, sí? Para todos. ¿Querés venir? Dale, me encantaría que vengas. Es que yo ya no soy nada de cumbia, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí en tu casa? Pero si vos sos una chica inteligente. ¿Y qué tiene que ver? Y siempre todo lo que decís, tenés razón. Dale. ¿En serio? ¿En serio? Qué mentiroso. Quiero que vengas. Lo voy a pensar. ¿Está bien? ¿Te vas a sentir incómoda? No, es que tengo algunas cosas que hacer en casa, pero te prometo que lo voy a pensar. No, loco. Este pibe no llega. Para mí se fue corriendo. Se cruzó el charco y se fue con mi compact. Él me choreó, seguro. Para, para, para. Loco. Te voy a decir una cosa. Yo no tengo ganas de que venga. Me gustaría que se pierda. Yo te escuché toda la tarde. No, no. 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 Ahí estás. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué haces, Lino? Ay, qué nervios, ¿no? Ay, cuánta intriga. ¿Cómo andan, chicas? ¡Ah! Sí. Ay, Lillo, por fin. Hola. Hola, ¿cómo estás, Mimón? Bien. Perdóname. Perdóname, sí, pero que estuve dos minutos nada más en la entidad, ¿viste? Entonces estuve dando vueltas de un lado para el otro. Sí, 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 pero me dijiste que no vas a estar en la entidad. Nosotros, este, yo tengo que hablar con vos. Es importante. Es decir, ¿sabés qué? Yo me quiero refrescar un poco porque hace calor. No, no te vas a refrescar. Estoy... Está, tranquilízate, por favor. Vos y yo tenemos que hablar y es importante para mí. Habíamos quedado en eso. Desde que ya te digo lo que me vas a proponer, yo ya te estoy diciendo que no. No, 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 no. ¿Ves que todos sos... No, no. ¿Por qué decís que no a algo que no sabés? ¿Que sos adivino? Bueno, no soy tonto tampoco. No, no sos tonto. Ya sé que no sos tonto. Pero ¿cómo podés saber lo que yo te voy a pedir? ¿Qué, qué, qué? ¿Lo sabés? No, no, no sé, no sé. Bueno, está bien. Entonces escúchame, escúchame y es, este... Es una... Es una noche. Nada más. Es una noche. No, es lo único que yo... ¿Cómo una noche, una noche? ¿Qué me querés decir con una noche? Que tenemos visitas. Eso te quiero decir. ¿Visitas? Sí. Sí. Hola. ¿La podés ayudar a Rita en la cocina? Sí, la podés ayudar a Rita en la cocina. ¿Qué es esto? No, no, no es esto. Ella es Jessy. Nuestra invitada. Hola. Hola. Son amores que vienen y que van. Son amores que se... Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Me podés explicar qué es esto? Él es Guillermo, mi marido. Hola. Hola. Y ella es Jessy. Y ahora sí, podés ir a la cocina a preparar esas cositas que querías con Rita. ¿Y? ¿No es una muñeca? ¿Qué es eso? Es divina. ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero que me explique... Una noche. Una noche. Nada más. ¿Puede saber qué hace esta mina Canele? ¡Para, Martín! ¿Qué querés que hace? Se me pegó con una sopapa, loco. No para de hablar. ¿Qué querés? No la traigas. Se me pegó con una sopapa. ¿Para qué la trajiste? ¿Para qué la trajiste? Bueno, ya está. ¿Te molesta esta acá? Sí, mucho. La tiro por el balcón. Hecho. ¿Hecho? ¿La tiro? Bueno, yo la tiro, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Sí, exacto, exacto. Te vas a arruinar tu carrera. Ya lo vamos a resolver. No te enganches con esto. Vamos a escuchar el demo. Dale. No, no. Si está también acá, no canto. Me empaco, no canto. ¿Qué pasa? Están discutiendo, chicos. ¿Por qué? Yo vine un ratito. En realidad, quería ver, quería ayudar. De onda nada más. Porque yo estuve pensando unas cosas. Mirá. ¿Viste cuando, por ejemplo, empiezan los carnavales y tenemos los bailes en el club? Entonces, vos ahí podés presentar tu disco. Ahí está. Ahí está. Es un contacto. Hacemos los carnavales en el club. ¿Es grande el club? En el club. Ah, bueno, no hay club. Hacemos carnavales. Ya está. ¿Sabés qué? Soy tu persona, man? Ya confía en mí. Martín. ¿Poníamos el compact? ¿Llegó María? No. Bueno, hasta que no llegue María, yo no canto. Ah, ¿qué sos artista exclusivo de María? Yo no me podía negar. O sea, Luisa es como, no sé, como fue alguien que yo quiero mucho, me pidió esto y eso. Es por una noche, nada más. Una noche. Me parece... ¿Qué? Fantástico. ¿Sí? Y te digo, me alivia, porque yo estuve todo el día pensando que me ibas a decir otra cosa, ¿no? ¿Qué cosa? No, no, no tiene importancia. Es esto lo que vale. No, 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 para mí sí tiene importancia. Lo que pasa es que me parece que no es el momento para que hablemos de eso, ¿no? No, no sé. ¿Qué? Ay, Mirana. Ay, Mirana, por favor, lo que estoy preparando. No, 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 si ella puede, es grande. ¿Por qué, sí? No, vos decime una cosa. O sea, ¿vos preparaste todo esto solita? Sí, el quesito y el salemín lo corté yo solita. Mi amor, y te lavaste las manitos, ¿no? Sí, con agua y jamón. Ah, y se lavó, y se lavó con agua y jabón. Muy bien, muy bien. ¿Y Rita te ayudó? No, lo corté yo. El quesito, está exquisito, está exquisito el quesito, está exquisito. Hola, 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 hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Sánchez Bailable. Hoy tenemos el privilegio de presentar una voz atercioperada con ustedes, desde el capitán Gómez, Martín Domingo, mam, 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 Martesi. Pato, te dije que estoy empacado hasta que no venga María. No canto. ¿Vos viste la presentación? No canto. ¿Viste la presentación? No canto. Yo sí, yo sí, yo sí. Dale, ponela. Hola. Uy, parece que llego tarde, ¿no? Sí, pasa, pasa. Yo sé que soy pisado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque entreno, es porque entreno. Pero cuando estoy con vos, no me importa nada más, quiero que seamos dos. Para este juego, para este juego que es el amor. Yo sé que me violento si te miran, soy linda, mina, soy linda, mina. Sabes que las chicas también me miran, vos nos ojila, vos nos ojila. Sos tan linda, corazón, se me sale el pantalón, no es grosero si hay amor, así de grosor, así tan grosor como el que hay hoy. Pero si te doy de más, me deliras, me deliras, no puedo más esperarte así, no puedo más. No puedo más, seguir aquí, seguir sin ti, mi amor, te extraño tanto, corazón. Ay, mi llanellito corazón, tan linda, corazón, se me sale el pantalón, no es grosero si hay amor, así de grosor, así tan grosor como el que hay hoy. ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡Marvin! Pará, 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 pará. Me gustó buenísimo. ¡Ay, me encantó! ¡Majarraco! 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 No te puedo decir porque no entiendo mucho esta música. ¡Está buenísimo! Bueno, pero es un poco de, de todo así, viste, todo así. Sí, sí, de todo así. La voz, la voz es aterciopelada. Sí, la voz, pero... Si le pones un poco... Preguntale, pregúntale a Alejandra, vas a ver qué opinas. Preguntale a Alejandra. Me dieron ganas de dar un pico de la alegría. ¿Qué? Ale, ¿qué te parece? Me pasa un poco lo mismo que a tu tío, ¿no? Que no conozco mucho la música, pero... ¡No lo asustás! Sí. Martín. Toma algo, Alejandra. Bueno, ¿qué tiene para te ofrecer? Un milito. Bueno, bueno. Martín, Martín. ¡Ah, Martín! ¡Haceme! ¡Haceme uno acá! El pañuelo. El pañuelo para mí. Bueno, flaco... Ah, está usado. Haceme igual el pañuelo. Te lo hago porque... ¿Le recuerdo? Coco. Coquito. Ah, Coquito. Martín Márquez. ¡Buenísimo! ¡Está buenísimo! Gracias. No me toques el pelo. No me toques el pelo. La imagen, Martín. ¿Tenés cámara de foto? Dame algo tuyo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Es increíble. Los fans... ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Sí, sí. De verdad, de corazón. Ahora que estamos acá... ¿La verdad, la verdad? Sí. Me encantó. ¡Hola! María está preocupada, no sabe qué va a pasar. María está preocupada, no sabe qué va a pasar. Porque el novio no la sigue cuando ella quiere bailar. Porque el novio no la sigue cuando ella quiere bailar. No es fácil para María tomar una decisión. No es fácil para María tomar una decisión. Porque tiene mucho ritmo metido en el corazón. Porque tiene mucho ritmo metido en el corazón. María quiere bailar porque este ritmo está quemada. María quiere gozar. Su novio no la acompaña. María quiere bailar. Así moviendo su cadera. María quiere gozar. Gozar toda la noche entera. María. María quiere ir a los pies a la que les plaza. Para darles a ave, déjenara 20 до 20. María. María sin afterihana. María muérbola Scriptán Charler. María. María.